Unidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire, que les acompaña hoy Isaura Sedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios, la 101.7 FM y en el norte del estado, a través de la 95.7 FM. Nuestros números de contacto, 0276 343 1662 y 0414 715 33. Nuestro tema de hoy, en Descalzos al Aire, San José, nuestro Padre y Señor. Esta semana nos preparamos para celebrar su fiesta. Entonces, desde ya, vamos a hablar de este santo patrón, de este santo hombre, que fue el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a nuestra primera pausa musical. San José es un santo muy querido para muchos de nosotros los venezolanos y nos preparamos a celebrar su fiesta, que será Dios mediante el 19 de marzo, el próximo viernes 19 de marzo. De hecho, en muchas parroquias hoy comienzan un tridúo a San José y ya desde hace unos cuantos días atrás estamos haciendo la novena en honor a San José. San José es el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y es un santo que realmente conmueve por su apoyo incondicional. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista del Carmelo. ¿Por qué? Porque lo vamos a mirar a través de los ojos de Santa Teresa de Jesús, la doctora Santa Teresa de Ávila. Para ella, San José se propuso hacer grandes cosas, decía Santa Teresa, y lo vamos a ir poco a poco reflexionando en este programa, en esta tarde. Cómo a través de los ojos de Santa Teresa, San José se manifiesta a todos y cada uno de sus hijos. Y nada menos y nada más, por haber sido el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, sigue siendo nuestro Padre en el cielo. Por eso el tema de hoy es el que San José, nuestro Padre y Señor. De San José dice Santa Teresa en el libro de su vida, quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino. El consejo viene del alma experimentada, síguelo. Crecer en devoción al patrono de la iglesia universal es tan eficaz para llevar el primer anuncio de Cristo como para volver a llevarlo allí, donde está descuidado u olvidado. Y recordemos que nuestro Papa Francisco ha declarado de este año el año de San José, el año que estamos viviendo, continuando con la crisis de la pandemia. Estamos siendo protegidos, muy protegidos por San José. Ojalá que ustedes le abran las puertas de su corazón y se entusiasmen así como lo hizo Santa Teresa de Ávila. El 15 de agosto de 1989, el Santo Padre San Juan Pablo II daba a la iglesia la exhortación apostólica Redemptoris Custos sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la iglesia. Recordaba en ella cómo desde los primeros siglos los padres de la iglesia, inspirándose en el evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con mucho empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la iglesia, de la que la Virgen es figura y modelo. Nos alentaba a crecer en devoción al patrono de la iglesia universal, tan eficaz para llevar el primer anuncio de Cristo, como para volver a llevarlo allí donde está descuidado u olvidado. Entonces, la próxima solemnidad de San José, cabeza de la Sagrada Familia, nos parece oportuno dedicar esta tarde esta meditación para que lo tengamos como modelo a seguir. José, esposo de María, de la cual nació Cristo con sobria y densa elocuencia, le presenta la Escritura Santa y proclama la alteza incomparable de su indignidad y misión. No solo inferiores a la de la Madre Virgen, San Ireneo, le llamó esposo destinado desde lo eterno a María. Cualquiera en su lugar se hubiera enamorado de ella, pero era José, quien había de custodiarla intacta y ser padre viginal del Dios hecho hombre, Jesús. San Ambrosio le llama esposo de María y padre de Dios. A José, explica San Agustín, no solo se le debe el nombre de padre, sino que se le debe más que a otro alguno. ¿Cómo era padre José? Tanto más profundamente padre, cuanto más casta fue su paternidad. Dios mismo, hecho niño, le llama padre, y lo hará aún cuando crezca en sabiduría, edad y gracia bajo su sombra. Y también ahora, cuando ya está en el cielo. ¿Qué cosas acontecen en su corazón grandioso cuando oye llamarse así por su creador y redentor? El creador de los corazones creó el de José a la medida del suyo. Tú has estrechado con delicadeza, suma al nacido Señor de señores, Rey de reyes. Todos deben inclinarse en tu presencia, porque eres mayor que todos ellos. Señor del reino de Nazaret, frijes a Dios y a la reina y señora de todo lo creado. Eres grande, José. Padre y Señor mío, providencia de la providencia. Los ángeles te superan la naturaleza, pero tú les aventajas en dignidad y en unión íntima con Dios Padre. Con esto en el corazón, vamos a otra pausa musical y preparémonos para celebrar la fiesta que ya se nos aproxima. La gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al aire presenta. San José en los tiempos de Santa Teresa de Jesús no era realmente muy conocido. Y vamos a ver cómo gracias a ella se impulsa este fervor a este santo. Dice la santa en sus libros, Cuando estuve revestida, estaba llena de gran alegría y Nuestra Señora parecía que me tomaba de las dos manos. Ella dijo que yo la había complacido grandemente al ser bien devota del glorioso San José y que podía confiar que mis deseos relacionados al convento se llevarían a cabo, que no debía temer ningún fracaso, porque ellos velarían sobre nosotros. También dice Santa Teresa, No vi a San José claramente, pero sabía que estaba allí. Nuestra Señora parecía ser bastante joven. Cuando la Virgen María y San José estuvieron conmigo por bastante tiempo, yo experimentaba el más grande gozo que hubiera sentido y no hubiera querido salir de él. Los vi entonces subir al cielo con una multitud de ángeles. Querría yo persuadir a todos fuesen muy devotos de este glorioso santo por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud. La devoción a San José no ha ocupado un lugar importante en la piedad de la iglesia. Incluso después del Vaticano II se ha reducido. Santa Teresa contribuyó considerablemente a la extensión de esta devoción, poniendo todos los medios a su alcance. Ella escribió páginas brillantes que sacaron la figura del Padre de Jesús del anonimato y la plantó en la religiosidad popular de su tiempo. Sin duda, Teresa marcó un hito en esta piedad de los sencillos, la piedad del pueblo. Ahí comienza a tomar fuerza esta devoción a nuestro querido San José. No se puede entender la devoción teresiana a San José si no se comprende la religiosidad popular, esa expresión del pueblo y la gente sencilla, portadores de la revelación de Dios. El Señor se revela a los mansos y humildes de corazón. Otra nota característica que nos muestra Santa Teresa cuando habla a San José es la experiencia personal, muy propio de los escritores teresianos. Teresa escribe desde su propia vida y para la vida de sus lectores. Con frecuencia va a recurrir a lo que ha visto y oído en su existencia como creyente y en las personas con las que se ha relacionado. Tenía la Santa de Ávila 27 años. Se encuentra postrada en la cama con una enfermedad que no la dejaba moverse. Estaba viviendo en ese momento en el monasterio de la Encarnación. Sale de la clausura para ser curada. Se recurre a todos los medios posibles de aquella época. Regresa a Ávila y se llega a tal extremo de gravedad que se queda postrada como muerta. Varios años en el lecho no se podía mover, tenía que ser ayudada por las enfermeras. En estas circunstancias recurre a San José y su vida va volviendo a la normalidad poco a poco. Desde ese momento la devoción a San José y su familiaridad con él va a marcar una pausa en su vida. Partiendo de esta realidad escribe Teresa Tomé por abogado y señor a glorioso San José y me encomendé mucho a él. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones y tomé por abogado a San José y él hizo como quien es que pudiese levantarme y andar y no estar tuyida. Eso está en el libro de vida capítulo 6 de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Vemos entonces que gracias a ella se infunde esta devoción. Para nosotros los venezolanos San José que es el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo es una figura muy importante. Aparte que conocemos que es el patrono de la iglesia universal. Él representa para nosotros ese padre, ese señor que nos lleva de su mano y nos aconseja. Sobre todo cuando buscamos en la palabra mucha gente dice pero si la palabra no está sí, la palabra aparece pero no hay ningún versículo que diga lo que dijo San José pero desde el silencio él supo llevar la vida de santidad que el Señor le pidió para ser el custodio de la Sagrada Familia. Entonces meditemos al respecto como desde el silencio, desde la oración podemos nosotros ayudar a todos nuestros semejantes. estamos en un tiempo importantísimo la cuaresma en esta cuaresma pidámosle al Señor que a través de San José logremos de verdad iluminar nuestras conciencias ver nuestros fallos donde caemos donde con mayor regularidad volvemos a pecar y que tengamos el don de la conversión para poder construir la civilización del amor. vamos a una pausa musical Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios Continuamos continuamos entonces hablando sobre San José visto a través de nuestra querida Santa Teresa de Jesús de Ávila ella dijo tomé por abogado y señora glorioso San José y me encomendé mucho a él comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones y tomé por abogado San José y él hizo como quien es que pudiese levantarme y andar y no estar tuyida verdad habíamos hablado de la enfermedad que vivió ella por muchos años postrada en una cama pero cuando apeló a San José cuando le imploró su ayuda de una vez él le mostró su gran poder claro está intercesión porque el que hizo el milagro fue nuestro señor partiendo de esta experiencia que ha sido tan decisiva en la vida de Santa Teresa va a recomendar la devoción a San José y su poderosa intercesión el esposo de María va a ser un abogado en todos los contratiempos San José será un personaje familiar y entrañable en el hogar teresiano y en todo hogar carmelitano todos tenemos por padre y señora San José no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer decía la santa es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo de los peligros que me ha librado así de cuerpo como de alma a otros parece les dio el señor gracia para socorrer en una necesidad a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas querría yo persuadir a todos fuesen muy devotos de este glorioso santo por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios no he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomiendan no dejemos de confiar de confiar en su poder intercesor San José nos puede llevar a lo que es la verdadera oración a estar en contacto con el amor de los amores solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción Teresa fue discreta en sus devociones populares esta afirmación hay que tomarla observando el conjunto de la cristiandad en aquellas épocas que ella vivió y el bosque inmenso de oraciones santos novenas rosarios misas etcétera a las que se encomendaban los creyentes de todas estas devociones decía ella de estas devociones a bobas nos libre Dios va a afirmar en el libro de vida y tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo y de los peligros que me ha librado así de cuerpo como del alma que a otros santos parece que les dio el señor gracias para socorrer en una necesidad pero a este glorioso santo tengo experiencia de que socorre en todas y esto lo ha comprobado muchas personas a quienes yo les decía que se comendaran a él también por experiencia y aún hay muchas que han comenzado a tenerle devoción habiendo experimentado esta verdad decía la santa también procuraba yo celebrar su fiesta con toda la solemnidad que podía más llena de vanidad que de espíritu queriendo que se hiciese bien y con muchos detalles aunque con buena intención aquí nos hace una observación muy importante ¿verdad? una celebración más llena de vanidad que de espíritu debemos pedirle a San José que nuestra devoción a él sea de espíritu y verdad como está en la palabra más no por vanidad no para que la gente nos vea ni para que para la gente quiera queramos ponernos de ejemplos de devotos de este gran santo no la devoción no debe ser una devoción física debe ser una devoción muy espiritual con la conciencia plena que si tenemos fe él nos va a llevar al camino correcto a alcanzar las gracias espirituales y estas gracias espirituales las podemos buscar todos los días de nuestra vida porque esto no esta tarea no termina hoy sino que todo el contrario es una misión diaria luchar contra nuestras pequeñeces luchar contra estas barreras luchar contra tantas cosas malas que tenemos dentro y pedirle a San José que sea nuestro Padre y Señor y como nuestro Padre y Señor nos lleve a los brazos de Jesús y María vamos a una nueva pausa musical y sigamos orando con San José pidámosle que nos lleve de su mano sobre todo en estos momentos tan difíciles de la historia haz vivo tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano sigamos de la mano de Santa Teresa para conocer a San José decía ella creo que ya hace algunos años que el día de su fiesta le pido una cosa y siempre la veo cumplida si la petición va algo torcida él la endereza para más bien mío quien no hallare maestro que le enseñe a orar tome a este glorioso santo por maestro y no errará el camino no quiere el señor que haya yo errado atreviéndome a hablar de él porque aunque público soy devota suya en servirle y en imitarle siempre he fallado y si eso lo decía ella toda una santa que podemos decir un día después de comulgar su majestad me mandó con mucha insistencia que lo intentara con todas mis fuerzas y me hizo grandes promesas de que se haría el monasterio y que Dios se glorificaría mucho en él y que su título fuese de San José que él nos ampararía en una puerta y nuestra señora en la otra para recordarles algo de Santa Teresa la doctora y madre del Carmelo Santa Teresa fundó muchos conventos en su momento en aquella época en los años de 1500 la época de oro en España y no era fácil no habían los medios de comunicación de hoy en día y el desplazamiento era por caminos bastante áridos entonces no era para nada fácil esas fundaciones estaban muy limitadas pero con la devoción a San José vio lograr muchos muchos conventos una vez estaba en un apuro del que no sabía cómo salir pues no tenía dinero para pagar a unos albañiles y se me apareció San José mi verdadero padre y señor y me dijo que no faltaría dinero y que los contratara y así lo hice sino un céntimo y el señor de modo maravilloso que asombraba a los que lo oían me proveyó eso se llama tener fe es otra cosa que tenemos pedir todos los días al señor que nos aumente nuestra poca poca fe más hay hijas encomiéndeme a Dios y sean devotas de San José que puede mucho las hijas de Santa Teresa pues eran las hermanas verdad las otras monjas que junto con ellas se quedaban en los distintos claustros ya entonces yo oraba mucho a nuestro señor suplicándole que no me fuese sin dejarles casa en Sevilla y hacía que las hermanas se lo pidiesen al glorioso San José y hacíamos muchas profesiones pues bien estas casas eran las casas de los diferentes monasterios que ella a lo largo de esta geografía española dejó para el bien de toda la humanidad las hermanas habían pedido mucho a San José que para su día tuviesen casa esta otra localidad en Burgos, España y sin pensar que la tendrían tan pronto se los cumplió los días primeros de Pascua u otros días de solemnidad podrán cantar laudes en especial el día del glorioso San José es decir el próximo 19 de marzo aunque tengan muchos santos por abogados tengan particularmente a San José que alcanza mucho de Dios vemos como Santa Teresa fue totalmente confiada en su oración para San José en la intercesión de este santo varón custodio de la sagrada familia pongamos nuestros corazones a sus pies y pidámosle que nos dé la luz de ver nuestra misión que nos dé la luz para realmente buscar los bienes que nos interesan que son los bienes del cielo que dejemos a un lado los apegos desordenados y busquemos lo que nos interesa que es la vida eterna recordemos que somos peregrinos en esta tierra que tenemos el don de la vida que es un regalo pero que es algo tan efímero y que en estos días de pandemia vemos cuán frágil es cómo prendemos de un hilo no sabemos cuándo nos vamos a ir pidámosle a San José que ayude a que nuestros corazones se conviertan pidamos a San José su poderosa intercesión que nos ayude a ser como él que busquemos hacer la voluntad de Dios y no la propia y esto no es nada fácil porque siempre tendemos a hacer la voluntad propia y no la voluntad de Dios muchas veces nos confundimos nos dejamos llevar por el mundo dejamos que el mundo influye en nosotros pero San José si lo tomamos como patrono si lo tomamos como padre y señor nos va a ir llevando de a poquito a los brazos de Jesús y de María pidamos entonces con mucha fe este 19 de marzo a este santo al santo protector de la iglesia universal al santo que este año el papa ha designado para que nos ayude en esta crisis que vive la humanidad con el COVID-19 que interceda ante nuestro señor Dios todopoderoso para que nuestro señor tenga compasión una vez más de todos nosotros y se llegue a la cura precisa a que no sigan muriendo más personas por este flagelo pidamos a San José que de su mano salgamos airosos construyendo lo que debemos construir que es la civilización del amor dejando atrás lo que no nos conviene y que no nos confundamos con los bienes que promete el mundo vamos entonces a preparar los corazones para una oración pero antes de esta oración vamos a hacerlo primero con una canción recuerden que San Agustín decía que canta ora dos veces entonces vamos a orar con la canción y luego vamos a hacer una oración que hacía Santa Teresa a San José de espiritualidad para la vida vamos a terminar el programa de hoy con una oración de Santa Teresa rezaba confiadamente a San José cuando se encontraba en dificultades ella afirmaba que nunca le había fallado y nos invita a hacer la prueba vamos entonces los que puedan cerrar sus ojitos pongamos el corazón en manos del Señor y hablemos con San José glorioso patriarca San José cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles venid en mi auxilio en estos momentos de angustia y dificultad tomad bajo vuestra protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo a fin de que tengan una feliz solución mi bien amado Padre toda mi confianza está puesta en ti que no se diga que os he invocado en vano y puesto que vos podéis todo ante Jesús y María mostrarme que vuestra bondad es tan grande como vuestro poder amén bien que esta fiesta de San José nuestros corazones se abran al amor del Espíritu Santo que influye en cada uno de nosotros para que podamos realmente llamar Señor al único y al verdadero como lo hizo San José nuestra invitación es a la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz todos los domingos a las 3 de la tarde en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre teléfono de contacto de los frailes Carmelitas Descalzos 0276-516-8167 a nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad la encuentran por ahora en los medios digitales en Facebook en la página comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad ahí encuentran oraciones a San José la lección divina diaria realizada por los frailes Carmelitas de Colombia y toda la información que tiene que ver con el Carmelo Descalzo bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora la Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado esta tarde y Dios mediante será hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!